Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti y mira hoy que estoy tan solo Me niegas un momento y de mi vida desprecias poco De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Viví sinceramente a tu lado Enamorado Cómo iba a imaginar que en el camino me dejaras olvidado Si eras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuando Me está costando haberte conocido Si vieras cuando Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe Conmigo no hay problema Te perdono pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo pues no sabes que es un corazón herido Conmigo no hay problema Conmigo no hay problema Si vieras cuando Me está costando Me está costando haberte conocido Si vieras cuando Me está costando haberte conocido Si vieras cuando Si vieras cuando Mi Dios lo sabe Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!